Hola, soy Sara y hoy vamos a comparar Saturno devorando un hijo pintado por dos titanes como son Rubens y Goya. Saturno para los romanos, Cronos para los griegos, es el dios del tiempo, hijo de Gea la Tierra y de Urano el cielo, al que destronó cortándole los genitales con una hoz que le dio su propia madre. Pues resulta que Cronos, cuando ya era dios de los dioses, un día se agobió mogollón pensando que sus hijos algún día le destronarían. Por lo tanto, según su mujer, Rea, iba pariendo a sus hijos, se los iba comiendo. Vamos primero con Saturno devorando a un hijo pintada por mi amigo el barroquísimo Rubens, que la hizo en 1636 por encargo de Felipe IV para decorar el pabellón de caza de la Torre de la Parada. Como un buen barroco, tenía que pintar una escena muy dramática sin faltar a la verdad de la tradición iconográfica. Podemos ver la furia del titán que le está arrancando literalmente la carne del pecho a su hijo, que tiene la cara desorbitada del dolor. Rubens era muy listo y sabía que con solo pintarnos el palo y una punta de la cuchilla de la guadaña, nosotros sabríamos interpretar que ese es el atributo del dios Saturno. Pasemos ahora a ver el Saturno devorando a un hijo pintado por Goya, que forma parte de la serie de las pinturas negras, que son esas obras que Goya pintó directamente sobre las paredes de su casa, la quinta del sordo, entre 1818 y 1823. La obra de Goya es muchísimo más oscura, más expresiva, más imaginativa y menos realista y muchísimo más sanguinaria, porque lo que estamos viendo es una especie de monstruo que se está comiendo a una persona ya adulta, o sea que de crío nada. En esta pintura Goya ha prescindido de todos los atributos clásicos del dios y nos tenemos que fiar de su amigo Antonio Brugada, que fue el que inventarió la casa cuando Goya se murió y él creyó que lo que estábamos viendo era un Saturno. No obstante, tenemos que tener en cuenta que Goya cuando pintó esto tenía cerca de 75 años, llevaba más de 30, enfermo, con una sordera y un dolor intensísimo y estaba hasta el moño, de todos y de todo. Por eso esta pintura hoy en día se interpreta como que estamos viendo al tiempo devorando a las horas.